Yo prefiero ahora defender los intereses de la ciudadanía vasca, defender nuestro modelo de bienestar frente a políticas neoliberales que lo atacan directamente. La respuesta a nuestros problemas no es adelantar las elecciones y parar Euskadi cuando más se necesita la acción del gobierno. No podemos parar Euskadi porque lo que la gente quiere es que le resolvamos los problemas ahora. Así que repito lo que he dicho en otras ocasiones, convocaré las elecciones en función de los intereses del país y mi voluntad y la de este gobierno es seguir trabajando para cumplir los objetivos que nos hemos fijado desde el comienzo de la legislatura. Es simplemente atender y dar respuesta a lo que es urgente en este país. Un país que necesita la acción firme de un gobierno y de un parlamento y no la inestabilidad y la paralización que se da en los procesos electorales. Gracias por ver el video.